Es tan mágico como todo pasó Y nuestro amor Nuestro dulce amor Es tan fácil que ya nada me sorprende Nuestro amor Es increíble amor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Es tan sencillo que no sé cómo explicar Nuestro amor Nuestro dulce amor Y no sé cuánto tiempo dure el amor Pero hoy Pero hoy No hay nada mejor Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Y es así, así es Y no hay nada que hacerle Y es así como sucede este amor Y no hay nada que hacerle Gracias por ver el video.